Teófilo Gutiérrez marcó gol en su primer partido y fue una de las figuras ante el equipo asegurador Lindo, lindo, la verdad que gracias a Dios el equipo tuvo la altura, la gente disfrutó en la tribuna y bueno nosotros hicimos nuestro trabajo que era disfrutar en la cancha y bueno la verdad que ante un gran rival como es Equidad la mitad de la cancha tiene jugadores muy buenos y que bueno nos impusimos siendo locales la entrega, la convicción que tuvimos desde el primer minuto en buscar el partido y lo conseguimos, conseguimos los goles y eso nos dio tranquilidad Sí, es el cariño de la gente que le muestra a uno más que todo el recibimiento cuando llegué es sinónimo de alegría para mí, es único y que bueno eso hay que transmitirlo dentro de la cancha con goles, con pase goles y que más que todo que el equipo gane y que la gente se vaya feliz a casa tres años y medio que no he jugado ahí desde el mundial entonces es una posición difícil para un 9 pero bueno Julio me conoce, me ha puesto ahí por la lesión de Obelar y bueno me ha acoplado ahí porque sabiendo que es un grupo bueno, un grupo de jugadores que viene a aportar y que bueno llevamos solo una semana y lo que viene nos va a ayudar para crecer en todo sentido No, es un entrenador de selecciones, es un entrenador que tiene un equipo muy bueno que trabaja, que es trabajador y que bueno va a sacarle puntos importantes a equipo grande así que eso nos llena de orgullo el saber que un entrenador como él llene de elogio a mí y al equipo Sí, sin duda, nosotros estamos aquí y sabemos el compromiso que tenemos y lo asumimos de tal manera sabiendo que hay jugadores de calidad y los jugadores que se quedaron demuestran el compromiso cada día y ante todo no nos puede faltar la alegría de jugar al fútbol y que la gente disfrute en el estadio, en la cancha, en la casa Sí, sin duda Chará es un gran jugador, lo ha demostrado, por eso vale lo que vale y bueno, qué lindo que lo tenemos nosotros